Acerquense a este viejo trovador Por dos monedas o una hogaza de pan Cuento mi vida a quien la quiera escuchar Sígueme ven, sígueme ven, sígueme ven Vengo de un país bañado por el mar Y bajo señorito y la verdad Es que cansado de violar y oprimir Oigo una voz a conocer mundo, tienes que ir A donde te lleven los pies Por destino el horizonte tendrás Sin griego, sin naciones, solo amor Jolla dura, no creen Dios Y de esta forma comencé a olvidar Toda riqueza, toda comodidad Más al poco tiempo al ver a ti Que había otro mundo, había otra vida fuera de mí A la noche que me acuda la luna y me arropan las estrellas Al alba el rocío me hace cala y la brisa me despereza Soy un frío delincuente, a veces como frío y las menos en caliente Alquilo de conciencia para aliviar las almas De culpas que no dejan dormir Soy un frío delincuente, a veces como frío y las menos en caliente Alquilo de conciencia para aliviar las almas De culpas que no dejan dormir Alquilo de conciencia para aliviar las almas 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 En estos años aprendí a las puras Que solo con sueños no pagas facturas Y solo los necios soñan con lo que Con lo que nunca, con lo que nunca, nunca tendrán No me ha detenido suel mal Porque cuando hago el amor No distingo religión Puchadura no creen Dios Soy de oficio delincuente A veces como frío Y las menos en caliente Alquilo de inconsciencia Para arquear las almas De culpas que no dejan dormir Asalto en el camino A la suerte y al destino Y alguna moza despistada Soy pacifista, sin bandera Voy luchar por la paz Como follar por la vicinidad Soy de oficio delincuente A veces como frío Y las menos en caliente Alquilo de inconsciencia Para limpiar las almas De culpas que no dejan dormir Asalto en el camino A la suerte y al destino Y alguna moza despistada Soy pacifista, sin bandera Pues luchar por la paz Es como follar por la vicinidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!